¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué pienso? No, le estoy escribiendo una carta a la Organización Mundial de la Salud para que nos diga si hay que meter al Cali en pandemia y la enfermedad es la empatitis, la nueva enfermedad que tiene exactamente este equipo. Si es que en la concentración del equipo empance algo necesitan, no sé qué, pero es que esto ya es inaudito, insoportable, es duro, es complicado, pero es una nueva enfermedad que tiene el Deportivo Cali, empatar, y empatar, y empatar, y empatitis. Pero yo digo una cosa, ya es hora de que el Deportivo Cali acabe con esta racha. Este partido más merecido para que lo gana el Deportivo Cali, no lo hay. Ustedes me dirán, ay, le iba a dar palo al Cali. No, yo no voy a dar palo al Cali. No, lo que yo quiero decir es hasta cuándo el Deportivo Cali no quiere ganar un partido. Que me digan, ¿hasta cuándo? Porque hoy debió haberlo ganado. Hoy debió, tuvo, las oportunidades de gol. La primera media hora fue el Deportivo Cali, pero desperdició tres. A mí hay gente que me dice, ¿usted por qué dice mentiroso que nosotros creamos cinco oportunidades de gol por partido? ¿Ustedes contaron cuántas creó el Deportivo Cali hoy? O me van a decir que son jugadas de mentiras. Y contando esa última que el arquero evita del equipo de Escarlat. La verdad, el primer tiempo el Cali no podía irse perdiendo. Las justicias divinas, con esa anotación que consigue el equipo azucarero por John Vásquez, después de un remate en un postazo de Bustamante, y después de una jugada donde el mismo Bustamante es el que hace el pase gol, ¿no es cierto? En el segundo tiempo el Cali mereció, es que mereció ganar el Deportivo Cali. Sí, hay un hecho que está pasando, no sé qué sucede. Hoy, solo por hoy, como en las propagandas de aquella o en los comerciales de aquello, solo por hoy y únicamente por hoy, hoy, solo por hoy, me bajo de la pintoneta para criticar al técnico en esto. Siendo uno de los más aventajados en conocimiento de fútbol. Profe Pinto, sos un berraco para analizar futbolísticamente cuando lo que te gusta a vos es que el equipo ofensivamente juegue bien. Profe, si te está jugando bien Mantilla, si era la figura, si teníamos arrinconados a la América, si Mantilla hacía lo que le daba la gana con la defensa de la América, solamente era tener paciencia en los últimos 15 minutos. Profe, ¿por qué lo jacabas? ¿Por qué lo jacabas, Profe? Si Mantilla está jugando, ¿por qué lo jacabas, Profe? Ya te convirtieron en un paisaje esos cambios con Mantilla. Y, Profe, 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 si Bustamante está mejor que Fabri Castro, entre otras cosas, creo que es el mejor partido de Fabri Castro, pero se fundió. A los 70 minutos Fabri Castro ya estaba muerto por todo lo que hizo. Se tiró al piso, quitó la pelota, hizo de todo Fabri hoy. Y lo veo bien. Profe, si había que oxigenar. Y estaba jugando bien Bustamante, que tiene mucha menos edad, ¿no es cierto? Y que puede ser un poquito más resistente que el mismo Fabri. Y lo sacas. Yo creo que ahí América respiró. Y ahí, los hinchas escalatas dijeron, ¡Uff! Ya no perdemos el clásico. Sacaron al que los correteaba, los llevaba, los sacaba y todo. Y sacaron a un muchacho, un volante que también se desdoblaba como Bustamante. Solo por hoy, Profe, ahí te tengo que dar palo. No, Profe. Profe, ¿qué pasa con Mantilla? ¿Por qué lo jacabas y está jugando bien? O sea, ¿por qué los que están jugando bien no lo saques? No lo saques, Profe. La tenía clara Mantilla. Era cuestión de que llegara el que finalizara y los sacas. Ahí América respiró. Bueno, ahí le ayudamos exactamente a los escarlatas. De resto, yo creo que el Cali bien. Después de unas jugadas embarradas de Dawson, yo creo que corrigió. Después de unas... Yo lo voy a decir, no es bronca, pues no sé si tiene mujer, tiene novia, pero imagino que tiene un papá y una mamá, el jugador Caldera. Pero no me gusta ver a Caldera en el Deportivo Cali. No me gusta verlo en la titular del Deportivo Cali. Me parece increíble cómo tira a patear a la gente, al jugador. En los duelos pierde. Bueno, vaya y venga. Mera hoy estuvo mejor y le ayudó. No es cierto. Tello mejoró mucho hoy. Uy, Aldair, hermanito. Aldair, Aldair, Aldair. Bien por momento. Uy, hermano, pero usted es fatal cuando quiere. No dependerá. Cuando usted tiene esos cinco o diez minutos del chavo del ocho. ¿No es cierto? Usted, o de Cantimblas, usted comete todas las que uno no entiende realmente. Yo creo que Velasco era el que debió haber salido. No, Mantilla. Velasco. Velasco nos debe mucho a los hinchas. No, no, no es el Velasco. Pero ya no le digamos más. Ya que juegue cuando le dé la gana, que juegue cuando quiera. Velasco no es el diez que nosotros queremos realmente. Imposible. Yo creo que haría más jugar como lateral izquierdo realmente. Pero bueno, vaya y venga. Mantilla, excelente. Excelente Mantilla. Viveros, muy bueno. Pero mi negro tiene tanto desespero por hacer gol que cuando la va a meter se cae. Cuando va a driblar se cae. Pero Viveros, grande Viveros, grande. Me gusta ese jugador. ¿Qué hacemos? Fabri bien. Se tiró al piso. Originó jugadas. Anticipaba permanentemente. Yo sé que a mucha gente no le gusta. Los cambios pues no fueron los mismos. No, no podemos decirle al paraguayo que lo haga y todo. Bueno, con la pandemia que vive el Deportivo Cali actualmente, con la famosa empatitis, cuya vacuna la Organización Mundial de la Salud está tratando de sacarla para ver si el Deportivo Cali vuelve a la reapertura económica de los triunfos. Esperemos que pueda salir de esta, porque no hemos podido. Empatitis va y empatitis viene. Viene un partido directo, ¿no? Contra un equipo como el Huila. Yo creo que se puede y más allá que se ha ganado. Además hubo una goleada alguna vez allá también recientemente. ¿Por qué no? Se puede, claro que se puede. Y después viene la equidad. La equidad también. Bueno, a mí me gusta el clásico. Gracias, hinchas del Deportivo Cali. 28 mil pagando y yo creo que unos 32 mil por ahí en el estadio. Qué de raquera, ¿no? Jugadores, los felicito. Se reventaron. Nadie puede decir que no. A excepción de Velasco que le sigue faltando. Pero bien, ya. Vuelvo y me monto en la pintoneta. Simplemente que hoy quería darle palo al técnico Pinto porque me parece que sus dos errores en esos cambios llevaron a que el Deportivo Cali le bajara niveles a lo que estaba haciendo en los momentos para haberle ganado el clásico que merecía haberlo ganado el Deportivo Cali. Pero de resto, bien. Absolutamente todo, profe. Y nos cambiaste la cara en todo. Si los mentalizaste para este clásico, claro que sí. Yo sigo montado en la pintoneta. Me quería bajar para darle palo. Muy bien. Nos vemos. Un abrazo para todos. Yo estoy contento. Estoy feliz. Empatamos. Le dimos a haber ganado. No más. Ahí estamos. Y el estadio verde, verde, como esta camiseta. Se nos vienen cosas maravillosas. Otros dirían pajudo, mentiroso. Yo sigo feliz. Yo sigo feliz montado en el Deportivo Cali. No vamos a dejar de ahí. Chao.